Para iniciar te he presentado el proyecto El Pasado en el Presente, construcciones del paisaje contemporáneo a partir de los sublimes y con esta exposición se pretende poner en contacto visiones del pasado con el paisaje del presente y analizar la manera en que autores como son Claudia Aire González, Jesús Manuel Sánchez y Antonio Barahona construyen el paisaje contemporáneo a partir de una mirada romántica, una mirada romántica, subjetiva, intuitiva, que encuentra lo natural en lo sobrenatural, en definitiva lo sublime en la naturaleza. Es cierto que el paisaje es una temática bastante habitual en el mundo del arte, pero me interesaba analizarla desde un punto de vista un poco conceptual y analizarla desde la teoría, poner en contacto el pasado, visiones del pasado con el paisaje del presente y para ello nos basamos en que la idea del paisaje realmente es un constructo, el trabajar sobre el paisaje y sobre la naturaleza, el sentir la naturaleza como lo sublime, como ocurría en el romanticismo, como es hablar también de su propia identidad y del paisaje interior de cada uno de los artistas. Tanto Claudia, Antonio Barahona como Jesús Manuel Sánchez nos hablan precisamente de eso, de su propio paisaje. La hierofanía, que es un tema que llevo tratando durante varios años, se trata de tres piezas donde desarrollo tanto la parte sonora como la parte visual. Todo esto viene de un libro de un historiador de religiones, filósofo que se llama Mircea Eliade, donde en ese libro él acuña un término, la hierofanía, donde él trata de encasillar todas esas manifestaciones religiosas de lo sagrado. Yo veo un paralelismo muy cercano a todo lo que es la obra de arte. Normalmente donde he sentido tanto ese sentimiento religioso o esa ruptura de los profanos, haya sentido algo que trasciende y tal, ha sido directamente de la naturaleza. Yo vengo de la parte de sonido, de música y es una disciplina que exige tener un control sobre el tiempo o por lo menos un interés. En el vídeo le da mucha importancia al tiempo y la manera de narrar se utiliza bastante. Me gusta lo contemplativo, busco un poco inducir en eso, a eso al espectador, a que medite y que la imagen sea un complemento junto con el sonido para crear un clima, una atmósfera, en la que pueda llegar a comprender lo que yo he sentido y lo que para mí es el sentimiento sublime y lo que yo veo en la naturaleza y lo que siento cuando veo ese tipo de manifestaciones. Se llama Conjuros al fin y al cabo porque se trata precisamente de eso, de digamos reunir diferentes ingredientes que van componiendo un paisaje que es al fin y al cabo el que yo estoy viendo o el que yo vería con el tiempo, remitiéndome a ese sitio, a ese espacio, al final voy a acordarme de ese detalle o ese detalle me va a remitir a otro paisaje distinto. Creo que la memoria al fin y al cabo va construyéndose un poco así. A través de los colas, si ya la fotografía conlleva la idea de memoria y de la captura del instante y tal, me resulta más realista combinar diferentes paisajes, diferentes, que a veces son detalles, incluso personas, porque yo sí que en otros trabajos me remito mucho a la figura humana y es algo que no he llegado a eliminar del todo, aunque básicamente son detalles muy imperceptibles. Acaba escondiéndose en el paisaje, quedando camuflada, porque bueno, a mí me parece interesante, además, ese punto de vista romántico, de esa toma de conciencia de uno mismo a través del paisaje. En mi carrera de pintor me he desarrollado en el paisaje y entonces me siento a gusto en mi lenguaje, la pintura, y abordando este proyecto, pues especialmente contento porque participar en el proyecto de Mariana, que me ha dado la oportunidad, supone para mí, transgredir un poquito mi lenguaje y a nivel conceptual y temático, llevarlo a un punto más interesante. Se llama Límites Primitivos y lo que pinto es el asombro, la sensación, por encima de la figuración y el realismo. Digamos que yo vengo de una pintura más realista, de ese realismo, he pasado a una pintura naturalista, de una evolución muy natural que he estado viviendo y que vivo, y de ahí digamos que estoy conquistando ahora, estoy en una etapa de conquistar las sensaciones, de pintar más la sensación, como la naturaleza te traspasa, y eso es lo que pinto, no tanto pintar el propio paisaje tal cual, que es algo que quizás ya tenía más asumido. La pintura tiene la particularidad de que todo lo que sucede tengo yo que artificiarlo con un trabajo de técnica que se adquiere, que no es algo que tú nazcas con esa facilidad, sino que son muchos estudios y mucha técnica, y bueno, una vez aprendido eso, pues tienes la capacidad de modelarlo a tu antojo para contar según qué sensaciones o emociones en este caso.